Hola a todos los amigos del canal y a los que no son amigos pues también son bienvenidos. Mi nombre de Rijel y esto es Making Designs, el canal donde vamos descubriendo poco a poco y aprendiendo herramientas para que nuestros proyectos de diseño y de fotografía queden mejores y más profesionales. Hoy vamos a estar viendo tres novedades de Adobe Photoshop CC 2021. Si estás dando tus primeros pasos en Photoshop o no lo dominas bien, estas tres novedades que sacó la gente de Adobe y de las que vamos a hablar hoy te vienen muy bien porque en mi opinión van a ser que tu aprendizaje de Photoshop sea más fluido y si eres un experto también te van a servir y ayudar porque vas a tener parte del trabajo adelantado y así ahorramos tiempo. Ok, la primera novedad es la sustitución de cielos. Es una mejora creo que muy acertada y sobre todo muy intuitiva y fácil de usar así que vamos a entrar a analizarla en detalle. En este primer ejemplo tenemos esta foto que como ven tiene el cielo muy homogéneo y azul y sería muy fácil seleccionarla para poder reemplazar por cualquier otra vía que usemos. En esta versión de Photoshop es muy fácil hacerlo, solo tenemos que ir a edición, sustitución de cielo y nos sale esta ventana donde podemos ajustar ciertos parámetros. Como ven este cielo que muestro en la miniatura es el que reemplaza el que está en la toma. Se puede ajustar el otro edificio. Este halo vamos a intentar eliminarlo con estos dos deslizadores. Como ven se mejora bastante. Si quiero cambiar el cielo por otro pues lo que hago es hacer clic en el lado derecho de la miniatura y acá selecciono un cielo. Estos cielos que tenemos aquí son de la biblioteca que trae Adobe Photoshop. Luego vamos a ver cómo podemos cargar nuestros propios cielos. Voy a validar el cambio y pulsando acá. Y como notarán Photoshop nos hace esta transformación y la exporta con máscaras de capa asociadas al nuevo cielo. Otra capa con su máscara que está relacionada con la iluminación y otra con ajustes. Todo esto nos va a permitir poder seguir haciendo ajustes luego si fuera necesario. Miren esta máscara que me hizo en Photoshop que bien está. Solo hay que ajustarle unos pequeños detalles que podemos solucionar pintando en ella con un pincel en negro. Ok, vamos a coger otra foto y analizar las mismas herramientas pero esta vez más a fondo. Voy a edición, sustitución de cielo. Tengo estas herramientas a la izquierda que son para poder trabajar directamente en la capa que va a estar el cielo que vamos a reemplazar. Aquí ya vimos que podemos cambiar la imagen del cielo y si queremos adicionar otros cielos podemos al final encontramos este icono y si pulsamos podemos desde nuestro ordenador seleccionar entonces nuestras propias fotos del cielo. También si doy clic en esta pequeña rueda dentada que hay aquí puedo cargar imágenes del cielo. Ya aprendimos que con los primeros deslizadores ajustamos nuestra futura máscara y como bien dice el de arriba es para que se ajuste más o menos y el de abajo para que los bordes sean más o menos suavizados. Voy a deslizarlos de forma abrupta para que se note más. En la segunda sección, como bien dice, vamos a trabajar directamente con el cielo. El primer deslizador es para el brillo y el segundo es para la temperatura del color. Aquí por supuesto vamos a escoger los valores que se vengan bien con nuestra foto. Está también el deslizador de la escala que no lo voy a tocar y se entiende claramente que es para aumentar o disminuir el tamaño del cielo. Está la escala y en esta flequita aquí, en esta ventanita, se activa si queremos voltear la imagen o no. Y en esta segunda sección, que es para afectar directamente a todo lo inverso al cielo, o sea, la primera sección es para la configuración del cielo y la segunda es para lo que no sea cielo. Recuerden en el ejemplo anterior que las dos capas, la de arriba con la selección y la segunda para que se fusionara mejor según su luminosidad. Es aquí donde entran los modos de fusión a jugar y los demás deslizadores es para encargarnos igualmente de la iluminación y las dominantes de color en la capa del suelo. Por lo general, yo no hago uso de esta sección porque normalmente adecúo o normalizo, no sé si está bien dicho, o sea, normalizo el cielo al resto de la imagen. Aunque, por supuesto, todos los trabajos no son iguales. Y por último, las opciones de salida de esta herramienta, esta que viene por defecto, es la que yo les recomiendo. Como ven, tenemos ya nuestras capas con sus máscaras asociadas y capas de ajustes. Una capa de ajustes de equilibrio de color, si necesitamos hacer variaciones, pues podemos entrar a la capa de ajustes de equilibrio de color y realizar los cambios que querramos. Noten además que está vinculada a la capa del cielo por una máscara de recorte, por lo que solo afectará a la capa cielo. En la parte de la tierra, en la parte del suelo, tenemos una capa de ajustes de curvas, que al no tocar ningún valor, pues no registra nada. Vamos a ver qué tal es la calidad de la máscara. Doy clic con el presionado sobre la miniatura de la máscara y veo que la máscara no está mal. Si quiero que los bordes estén más definidos, pues pulso CTRL-L y así recorto los niveles y muevo estos deslizadores. Voy a deshacer y rehacer para que vean el antes y el después con el ajuste hecho a la máscara de capa. Voy a pasar a otro ejemplo con características diferentes para ver cómo lo resuelve Photoshop. Voy nuevamente a edición, sustituir cielo. ¡Wow! No pudo engañar a la inteligencia artificial de Photoshop. Evidentemente los chicos de Adobe hicieron bien su trabajo. Acá les muestro las máscaras de capa. Creo que se pueden mejorar también, pero sin dudas es un gran adelanto el que nos trae esta nueva versión. Un último ejemplo de esta herramienta antes de pasar a las otras novedades que vamos a hablar. En este caso, vamos a ver cómo se maneja Photoshop. Ya sabemos que hace un más que buen trabajo con el cielo, pero quiero ver cómo se maneja con los reflejos. De nuevo a edición, sustituir cielo. ¡Uf! Bueno, realmente yo esperaba que lo hiciera. Sin dudas, es un gran avance y estoy seguro que veremos grandes mejoras en próximas versiones de Photoshop. Y mientras tanto, no nos va a quedar de otra que hacer los reflejos por nuestra cuenta a la antigua. Vamos a la segunda novedad. Y esta se encuentra en una batería de nuevos filtros que son los llamados filtros neurales. Ok, esta batería de filtros que aún está en desarrollo nos deja entrever hacia dónde se está encaminando Photoshop. Pero vamos a hablar de dos en particular. El primero es el filtro neural de coloreal. Tengo esta foto en blanco y negro. Voy a filtro, filtros neurales. Voy a este apartado aquí, este iconito de filtros beta. De filtros beta porque todavía Adobe Photoshop está trabajando en ellos. Y no los trae para, como adelanto, por dónde va a ir Adobe en los próximos años. Activo coloreal y miren cómo Photoshop hace un trabajo bastante decente. La verdad es que no tengo ni idea de cómo lo hace. El asunto es que en este cuadrado de color puedo dando clic en él, seleccionar un color. Y luego en la miniatura del filtro, esta que está aquí en blanco y negro, doy clic en el área, en la zona que quiero colorear en la imagen con este color. Lo interesante es que aunque no es perfecto, como es el caso, lo hace bastante bien. Solo tengo que ir creando más indicadores. Voy a crear otro indicador en la zona que faltó o el mismo color para colorearlo. Y puedo así ir coloreando toda la foto. Incluso puedo cambiar los colores de los indicadores una vez hechos. Solo tenemos que tener marcado el indicador y cambiar el color en el cuadradito. También puedo eliminar indicadores si lo deseo. Y estos manejadores abajo funcionan más o menos como corrección selectiva del color. Lo que por supuesto no es tan potente como la herramienta de corrección selectiva. Luego de colorear, ya solo queda realizar los ajustes que normalmente le hacemos a nuestras fotos. Y la tercera novedad, en lo personal creo que es la que menos usaré. Pero reconozco que para los que empiezan en Photoshop y hacen fotografías de retrato, pues los va a ayudar mucho. Photoshop dentro de los filtros neurales también ha sacado uno que es para suavizar la piel. Con solo dos deslizadores, uno de desenfoque y otro de suavizado. Bueno, si estás empezando en Photoshop, si eres un aprendiz en Photoshop, creo que te va a ser útil. Empiezas de esta forma y poco a poco vas aprendiendo otras técnicas de retope digital más potentes. Aquí vemos el antes y el después. Lo mejor es que cuando aplicas el filtro, si le das una salida, o sea, si le das la salida en una nueva capa, pues puede seguir realizando otros ajustes. Acá tenemos la nueva capa. Vamos a aplicarle una máscara de capa. Y vamos con el pincel en negro a pintar lo que queremos ocultar. Siempre podremos bajar un poco la opacidad de la capa para que el filtro aplicado no se note tanto en caso de que nos hayamos pasado. Acá les traigo otra novedad. Bueno, no es una novedad como tal. Es más bien un atajo que Adobe nos ha facilitado. Ok, queremos eliminar el perro más grande con la herramienta de relleno según el contenido. Amigos, anteriormente hacíamos una selección. Vamos a edición. Relleno según contenido. Bueno, ahora Photoshop nos lo ha acercado. Con solo dar un clic derecho, nos sale en esta ventana que está aquí. Ok, y ya solo lo que deberíamos hacer es lo que haríamos normalmente. Repasar o rectificar cualquier error que haya habido con la herramienta de tapón de clonar. Ok, amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, pues no olvides suscribirte y ya de paso activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nada de lo que voy subiendo al canal. Si no estás convencido aún, pues también puedes echarle un vistazo al resto del canal y decidirte luego. De cualquier forma, todos siempre son bienvenidos. Les deseo una buena semana y nos vemos. ¡Gracias!